Hoy nos damos cita en un lugar muy bonito aquí en Valle Romano, donde se encuentra la Boquerona, que nos ha encantado, nos ha delumbrado desde el primer momento que lo conocimos. Y venimos enhorabuena a los grandes profesionales y también a Jesús, que es el director de Alimentación y Bebida, por el gran éxito que está teniendo desde la apertura y que, bueno, eso nos alegramos siempre. Está ahí a pleno rendimiento, los apartamentos también, y lo cual, felicidades. Elena, pero ¿sabes cómo empieza esto, no? Ya llegó el verano, ya llegó la fruta, ¿no? Ya llegó la fruta. Estamos, la ocupación es muy alta, estamos ahora, sobre todo, por el principio de verano, con grupos de fútbol, que vienen con la presión completa y demás. Entonces en Boquerona está muy bien lo que es ONA, Hotels, que está funcionando perfectamente. Estamos con una ocupación muy alta y, bueno, y ahora vamos a por Boquerona. Vamos a por Boquerona, vamos a que ese espacio que se creó con mucho cariño, con mucho amor, de la mano de gente con muy buen criterio, como fue Carlos Teruel, como ahora está Juan Andrés, eso y yo, vaya más allá. Le demos una expansión, le demos ese toque que tenemos que dar este verano a lo que es a Estepona, Málaga, etc. Bueno, ya sabes que el turismo ha evolucionado y busca también comer bien, disfrutar del paisaje, del lugar, de la playa y, por supuesto, de una buena gastronomía. Hay personas que se dedican a hacer rutas gastronómicas y este es un lugar estupendo para venir a degustar estos menús, por cierto, que tienen unos menús exquisitos, variados y así podemos hablar un poco de todo, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo ideaste ese menú, ¿no? Bueno, esto empezó el año pasado de la mano de Carlos Teruel, que es uno de los mejores F&B que hay en este país y luego con la pandemia le hemos robado al mejor chef que tenía Meliá, que el que creó Besovich, Ibiza, Formentera, Sitges, que es Juan Andrés Castro y ahora que tenemos el discípulo, que es el pequeño Paduan, aquí tenemos a Cristo, que es el que ha creado con una pauta de Juan Andrés no olvidemos que Juan Andrés es el que crea y el que está el líder de los fogones pero quien está aquí y quien está conmigo codo a codo es el Cristo, os lo presento Buenas tardes Bueno, hoy nos va a definir los menús de hoy concretamente porque es que es increíble cómo se puede confeccionar un menú con un precio tan normalito, ¿no? para todos los bolsillos y tan variado, ¿no? Cuéntanos, por ejemplo, el de hoy Pues mira, los menús, normalmente partimos de cinco platos, son cinco platos hoy empezamos con un salmorejo, le sigue, bueno, salmorejo con huevos y mojamas no vamos a meter típico jamón, le metemos mojamas, somos la boquerona, estamos especializados en pescado de segundo plato tenemos una bolita de queso envuerta en almendras con mermelada de tomate nunca nos olvidamos de la zona luego, de tercer plato, continuamos con una gama blanca de Sanlucas y de plato principal que tenemos pescado y carne empezaríamos con pescado con chipirones en su tinta y terminamos con la carne que es un timbal de lomo de toro de Lidia Bueno, a mí me ha dicho un pajarito que tenéis luego un postre tú lo has probado Jesús, me han dicho a mí los pajaritos un pajarito concreto, me has dicho que tenéis un postre que ya aunque tú digas no puedo más porque estos menús que tenéis la verdad es que de sí no puedo más pero siempre queda como el paladar, la gran gustativa de tomar algo Señora Elena, los postres somos al final, son secretos no adelantes acontecimientos ¿Lo dejamos cosechen entonces? El postre de hoy la verdad que es algo muy especial y la verdad que os sorprenderemos luego Bueno, vamos a recomendar este lugar a todo el que quiera venir que no es que tenéis que estar alojado, tenéis un apartamento ni nada podéis venir a disfrutar de estas instalaciones, de este paisaje ¿Dónde podemos conectar con vosotros? Pues estamos en La Boquerona, que se trata de Hotel Ona Valle Romano estamos debajo de la recepción, calle Flaminio número 2, Estepona y estamos en Skyline ¿Habéis visto? Mirad quién tenemos ahí Qué bonito Ahí está nuestro DJ preferido Qué bonito, qué bonito, qué foto más bonita Además es un extra, porque además de comer bien, disfrutar del paisaje tener este DJ excepcional amenizando la velada Es la Gastro Music Gastro Music Gastro Music que es muy moderno, ¿no? Es una oferta gastro musical que estamos ofreciendo para que la gente venga, pueda tomar esa tarde con su copita su buena mesa, pero también que se relaje y que esté bien Imaginaros qué vista, imaginaros Bueno, a la mía, después de una jornada intensa de trabajo es lo que vamos a hacer, nosotros nos vamos a relajar aquí con nuestros amigos y vamos también a disfrutar de lo que tenemos aquí en la costa a nosotros, todo es trabajar Muchísimas gracias, enhorabuena por tu trabajo Gracias, Elena Jesús, a ti, muchas felicidades también y esperamos vernos mucho Gracias Gracias Gracias